Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ho, 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 oh Who's this? Ro, da, picha, hey Tuma de mambos pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en ti el por qué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Hey guys, it's your boy Lovato Avocado Back here with another banger If you like to dance, get on your feet right now We finna get lit Hey, 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 hey Lean with it, dab with it Hit the phone, now stab with it Nay, nay, then you stop Then you hit that Molly Bob with it Lean with it, dab with it Hit the phone, now stab with it Nay, nay, then you stop Then you hit that Molly Bob with it Lean with it, dab with it Hit the phone, now stab with it Nay, nay, then you stop Then you hit that Molly Bob with it Lean with it, dab with it Hit the phone, now stab with it Nay, nay, then you stop Then you hit that Molly Bob with it Oh, you said no, 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 no I said no, 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 no You say take me home I said don't bear in you You said no, no, no I said no, 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 no No, 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 no You said no, 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 no I said no, no Bro, you thought Well, don't brain to do it Too bad dom of it, definitely You said no, no Don't processing You said no, no, no Save your drums schnell Dumb